El universo es un lugar lleno de intriga y misterios, los cuales se van entendiendo y estudiando poco a poco gracias a los avances posibles por la ciencia. No obstante, y como sucede en muchos ámbitos de la vida, no todo está resuelto. Actualmente, una de las mayores intrigas del universo son las conocidas como materia y energía oscuras, las cuales están presentes en todo el universo. ¿Qué sabemos? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las implicaciones? En este video se tratará de abordar este tema desde un punto de vista objetivo y sin especulaciones demasiado fantasiosas. En décadas pasadas, se creía que el universo debería colapsar para reiniciar su ciclo de vida, un rebote infinito que lo llevaría a crearse y colapsarse una increíble cantidad de veces. El problema es que cuando se puso el telescopio Hubble en órbita, este detectó que el universo no se estaba contrayendo, de hecho, ni siquiera estaba deteniendo su expansión, sino que se estaba acelerando. Nadie se esperaba esta respuesta. Los científicos, alarmados totalmente por este descubrimiento, se pusieron manos a la obra para encontrar una explicación. Sabían que algo tenía que estar provocando este extraño comportamiento. A ese algo le dieron el nombre de energía oscura. No es detectable por ningún aparato, pero definitivamente está presente. Pues bien, resulta que cerca del 68% de todo lo que conforma el universo es energía oscura. La materia oscura es cercana al 27% de todo el universo. ¿Qué significa esto? Que solo el 5% del universo es lo que hasta ahora hemos estudiado, comprendido u observado. El resto se mantiene oculto en el portafolio secreto del universo. Aquí pues, vienen algunos de los supuestos que se tienen acerca de estos extraños y normales componentes del universo. Muchos teorizan que la energía oscura es una propiedad intrínseca del espacio. Esto ya que el espacio tiene propiedades intrínsecas muy interesantes. Y esto se podría añadir a la lista. Esto significaría que, a medida que el universo se expande, habría más y más energía oscura, explicando el fenómeno. No obstante, esto produciría que se esté generando energía sin saber de dónde viene a priori. Otros teorizaron que era debido a la mecánica cuántica. Pero al intentar probar esto, salió un error tan grande, pero tan grande, que de inmediato fue descartada. La única otra solución sería que la teoría de la gravedad de Einstein estuviera mal, y que se tuviera que hacer un ajuste de constantes, lo cual podría producir errores al calcular la mecánica celestial observable por nuestros aparatos e instrumentos. Pues bien, acerca de la materia oscura no sabemos demasiado. De hecho, casi no sabemos nada. Lo único que sabemos es que está presente en todas las galaxias. Esto debido a que las observaciones gravitacionales de la materia normal no coinciden con la mecánica galáctica. Faltan cinco veces más cantidad de materia. La cual, ni rellenando con agujeros negros, sería posible conseguir. No tendría sentido. También sabemos que no es antimateria, porque no interacciona con la materia normal. Recordemos que cuando materia y antimateria interactúan, liberan cantidades gigantescas de energía. También sabemos que está hecha de partículas totalmente distintas a la materia normal. No emite radiación de ningún tipo. Finalmente, hace unos días se descubrieron interacciones de materia oscura que crean túneles entre las galaxias cercanas, lo que significaría que hay extrañas rutas de materia que nos conectan con otros sistemas galácticos. No obstante, esto abre más preguntas que respuestas. Esperemos que algún día los científicos del futuro puedan resolver esto. No sé, tal vez tú, oyente de este video, seas quien descubra tan intrigante misterio. Sin más que decir, agradezco su atención y espero que tengan un excelente aprendizaje. Nos vemos.